Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD el canal menos visitado de Youtube como vosotros ya sabréis señores y señores y bueno se acaba de realizar el sorteo de las semifinales de la UEFA Champions League 2014-2015 y gran noticia entre comillas porque luego puede pasar absolutamente todo pero bueno para mi yo estoy contento con el sorteo la verdad primera eliminatoria Fútbol Club Barcelona contra Bayern de Múnich ojo señores y señores Pep Guardiola vuelve al Camp Nou duelo con mucho morbo primer partido de ida será en el Camp Nou el partido de vuelta será en Alemania y la otra eliminatoria Juventus-Real Madrid la vuelta será en Santiago Bernabéu en la ida en Italia y bueno señores y señores yo como aficionado del Real Madrid pues verdaderamente teóricamente entre comillas el rival menos complicado era la Juventus así que estoy contento con el sorteo y más porque jugamos la vuelta en el Bernabéu que por si las moscas pasa algo pues si hay que remontar se remonta pero bueno tampoco puedo decir que el Real Madrid va a pasar sí o sí porque ya digo que el fútbol puede pasar absolutamente cualquier cosa por eso es fútbol y la última vez que nos enfrentamos a la Juventus nos eliminó la Juventus o sea que cuidado hay que ir con cuidado sin confianza a tope de actitud como contra el Atlético de Madrid y salir a morir y bueno y la eliminatoria del Barça pues súper morbo la vuelta de Guardiola ya hemos visto como juega el Bayern de Múnich de Guardiola o sea que juega de estilo Barça y es una trituradora, o sea una máquina de hacer goles a pesar de tener bajas como las que tuvo en esta eliminatoria anterior que ni Ribery ni Robben jugaron y aún así pasaron por encima de Loporto en el partido de vuelta y bueno el Barça está en una gran forma es un Barça muy cambiado en comparación con el de Guardiola ahora tiene más recursos juega muy bien al contraataque no hace falta tener la posesión el 100% o sea tiene otros recursos, puede jugar al contraataque tiene buen juego a balón parado también que ha mejorado un montón y es un Barça para mí más completo que sabe jugar a más cosas porque antes el Barça jugaba a la posesión y si no tenía el balón pues sufría y no sabía jugar a otra cosa ahora tiene otros recursos es un Barça más perfeccionado a mi punto de vista que a lo mejor no puede ser tan bonito a la vista de los aficionados culés pero para mí es un fútbol más completo y bueno el Bayern ya veis a lo que juega o sea que eliminatoria interesantísima la verdad repito la ida en el Camp Nou y vamos a ver qué es lo que sucede podéis dejar en los comentarios vuestra opinión del sorteo más de uno dirá que las bolas están calientes que están ardiendo pero el que diga eso pues mala suerte es lo que hay ¿no? yo estoy contento con el sorteo seguro que muchos no lo están un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo nada será como ustedes esperan ya lo ven ya lo ven ya lo ven